Hola amigos de Cuero Negro Store, estamos en vivo, bueno no en vivo, ya estamos grabando en la tienda Cuero Negro Store con la banda Atanator y Aker, estamos con Gonzalo, Imperator y Nelson con dos integrantes de esas dos bandas, justo por acá me han dejado un disco de ellos y ¿dónde estaba? Por acá, justo lo estaba escuchando Felices, viejo, de estar acá en la clásica tienda de Cuero Negro, viejo Un gusto también conocerlos, bueno ustedes vienen de Valparaíso, cuéntenos un poco, primero cómo es la escena en Valparaíso yo tengo muy buenas referencias, es que es una escena muy pujante, muy fuerte Voy a hablar más que de la escena de Valparaíso, voy a hablar de la escena de la quinta región que comprende no solamente Valparaíso, sino que Viña, Valparaíso, Quilpue, Quillota y los alrededores, viejo creo que es una escena bastante dedicada al power y al thrash y poco dedicada al black metal y al death metal pero en sí es una buena escena, tenemos bandas clásicas como E-Tri-Jet Claro, por aquí tengo, ahí estamos con el disco, ahí está el disco Sí, está el disco, sí ¿Qué otra banda, Nelson? El Country Fires, que más thrash también en crítica, pero como dice Gonzalo, no se ve tanto black ni tanto death metal En el caso tanto de Aker, tanto Aker como Atanatos, las dos bandas tienen como base, quizás el black metal, ¿no? pero en el caso de Aker es un poquito más thrashera, más sucia y por lo que he escuchado de Atanatos me han recordado mucho ese sonido ochentero de bandas brasileras, no sé por qué, no sé si es por la grabación, el ambiente o el trabajo de composición en sí, pero me ha sonado mucho ese tipo de bandas tipo sarcófago Sí, algo de eso, sí, sí, sí Cuéntanos un poquito sobre Aker y sobre Atanatos a nivel musical, ¿cuáles son las influencias que, digamos, convergen dentro del estilo? Sí, perfecto, viejo, mira, cuando partió Aker, yo me acuerdo que la escena iba a los recitales en Valparaíso que había muchos recitales y veía que todas las bandas estaban perdiendo poderes, viejo y estaban todos vistiendo con shorts, nadie se vestía ya con púas el estilo estaba muy power metal y no me gustaba lo que veía entonces mi idea fue hacer una banda que fuera, como en la primera época, viejo que fuera resucitar un poco la tradición de Venom, de Black Sabbath, de Hellhammer, Poison, alemanes y eso fue lo que tratamos de hacer con Aker, viejo, una banda que fuera primitiva, pero poderosa, básica y crúa después de eso, ya con, claro, el 2013, cuando partimos con Atanatos, la guía fue hacer una banda que fuera muy Dead Black perdón, sí, Dead Black, con un sonido pesado y arrollador y muy oscuro, viejo, eso excelente, bueno, es la primera vez que salen de gira a Perú, que vienen a Perú primera vez que venimos a Perú y segunda vez que vamos a Bolivia, porque esta gira comprendió Bolivia y Perú y qué es lo que han visto de Perú, o qué cosas han conocido, qué les ha parecido de repente la escena, si es que han visto algo la escena, bueno, yo la conozco desde el año 88, que me escribía con Nades en esa época yo tenía un sign y entrevistamos... me parece a Toñín Distractor, viejo, así que... que hoy día dice que va a venir por acá, oye, me contó que venía a la tienda qué bueno, qué bueno sería, conocerlo, sería un gusto, y siempre me han tenido, viejo, al tanto de lo que está pasando acá bandas como Mortem, Putrit, Hades, viejo, siempre tengo material de esas bandas y de otras bandas más también, ahora me llevo Masacre también, Anal Vómit también, me gusta mucho qué más te puedo decir, entramos por Juliaca, pasamos de La Paz a Juliaca... ¿Y la altura les afectó o no les afecta mucho? Mucho, sí, mucho y hay gente que yo conozco siempre a la altura, es una patada, así... Terrible, viejo... Pero con esas pastillas para la altura y mate de coca, algo... Sí, pero igual uno siente como un elefante súper asentado... Para el baterista siempre es más jodido, ¿no? Sí, cuando estás tocando... Temeroso, temeroso, porque el estilo también es un poco... Exigente... Es más exigente, y en altura igual... Sí, pues se cansan más rápido... Sí... Es como que hubieras tocado un concierto... Sí... Estuvo por 10... Y menos mal que no... La segunda ya es como que fueron en 20... Yo creí que ibas a estar desmayado al segundo tema, pero... Se logró poder tocar todo el repertorio y la gente también respondió de una forma brutal... Excelente, excelente... Después de eso bajamos a Cusco... También una escena brutal... Aparece que Cusco es una ciudad preciosa... Sí... Y preciosa... Sí... Sí, realmente... Después de eso fuimos a Arequipa... Y ahora estamos... Descansamos unos días y ahora estamos en Lima y esta noche vamos a dar un concierto acá... Que esperamos que sea... Brutal... No, excelente... Y bueno... Ustedes apoyaron la gira de Maze of Terror... Me estabas contando... Sí... Cuéntanos un poquito sobre esa gira... Cómo fue... Qué tal estuvo... No me acuerdo... Puede haber sido Luis... Que le dio mi contacto... Luis Guillén... De... Serac... De Javes... Sí... Que le dio mi contacto a Juan Pablo de Maze of Terror... Y me contactó y me preguntó si podíamos organizar un par de fechas allá... Y le dije que sí... Y organizamos en Misuya una fecha... Y... Él se siguió con otros contactos... Se movió... Y... Hicimos una gira y tocamos en dos suyaes allá en Chile... Tocamos en Curicó y en... ¿Qué puede ser? Sí... De hecho... No era todavía baterista nuestro y tocó con... Me invité a tocar con su otra banda del Zoom... Cadabermis de metal... Ah sí... Ah... Poltergeist... 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 Oye... Poltergeist... Hay como 20 bandas... No creo que se llaman Poltergeist... O más... Igual como Masacre... Igual como... Sí... Disinter... Yo conozco cuatro... Uff... Hay bandas... Para regalar... Bueno... Ahora... ¿Cómo describen un show de Aker o de...? ¿Hay alguna diferencia a nivel de... De show entre Aker y Atanatos? Porque el hecho de que estén en las dos bandas... Sí... Hay diferentes... Puesta en escena... Pero allá... En... En nuestra... Suidad... Acá es muy difícil que traigamos todos los... Que traigamos los telones... Que traigamos las pulseras... Por peso... Vinimos lo más... Claro... Con el menos peso posible... Ya traer una guitarra... Un bajo... Platillo... Y doble real... Fue muy... Descansador... Sí... Sí... Me imagino... Claro... Si uno viniera con Roadie... Como Iron Maiden... Un viejo... En tu avión... En mi avión... Sería mucho más... Algún día... Algún día... Vamos... Pero claro... Traerlo uno... Es cansador... Debería venir con una mochila... Pero a nivel de puesta en escena... A la hora de tocar... Eh... Hay algunas diferencias... De repente... O va... La gente va de repente... Va a ver a los dos grupos... Uno pegado al otro... Y va a ver... Como si fuera de la misma banda... Yo creo que van a ver... Como la misma banda... Sí... Pero... La diferencia... Es musical... Que es muy diferente... Una banda a la otra... Se va a notar ahí... Que una banda es mucho más... Como un... Black antiguo... Y la otra... Un Black mucho más elaborado... Un Black Death... Mucho más elaborado... Y... Y diferente... Excelente... Eh... Bueno... Y... Después de esta gira... ¿Qué es lo que planean hacer? ¿Qué planes vienen con las bandas? Ah... Llegamos a Chile... Tenemos... Eh... Un par de conciertos... Y... Luego eso... De aquí a diciembre... Tenemos que grabar... Un EP con... Aker... Y otro EP con Nathanatos... Que tenemos... Eh... Firmado ya... Para hacer un split... Con una banda... Eh... Mexicana... Que se llama... Metafilia... Ok... Ok... Entonces... Bueno... Nada... Pues que les deseo... Lo mejor... Gracias por las puestas palabras... De esta entrevista... Muchas gracias... A ti... Y ojo... Cuero negro compadre... No... Gracias a ustedes... Y espero volver pronto a Chile también... Que hace tiempo que no voy... Siempre invitado... No... Gracias realmente... Eh... Un gusto... Y bueno... Nos vemos ahora en el concierto...